Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy el licenciado Carlos Javier Pineda, docente del municipio de Tabula B, departamento de Comayagua. Y es un placer podernos encontrar una nueva vez más para poder aprender temas relacionados en el cuarto grado sobre las ciencias naturales. Así que vamos a dar un comienzo a esta asignatura. Por favor, vamos alistando nuestro cuaderno de ciencias naturales para realizar los apuntes necesarios. Como tema tenemos relación de equilibrio en los ecosistemas. Así que niños y niñas, comencemos. Vamos a ver. ¿Saben ustedes qué es el equilibrio en los ecosistemas? Ah, muy bien. El equilibrio ecológico es un estado dinámico y de perfecta armonía entre los seres vivos y su medio ambiente. El equilibrio ecológico es el estado de regulación continuo de los diferentes mecanismos de interacción entre los componentes de un ecosistema. ¿Y cuándo decimos nosotros que hay un equilibrio en el ecosistema? ¿Cómo podremos saber eso nosotros niños y niñas? Pues es cuando las condiciones ambientales son estables y permiten la interacción de los seres vivos con su ambiente. Cuando el número de seres vivos de cada especie se mantiene a lo largo del tiempo. Cuando no se presentan factores externos que alteren el equilibrio, como la contaminación, la tala de bosques, entre otros. Este tema es muy importante, niños y niñas, porque vamos a aprender a tener esa relación de la naturaleza, una relación en los ecosistemas. Las clases anteriores aprendimos qué era un ecosistema y los tipos de ecosistemas. Recordemos que teníamos ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Entonces miren, introducción de nuevos saberes. Equilibrio en los ecosistemas. Existe un equilibrio ecológico que permite regular de un modo dinámico los distintos mecanismos de interacción en un ecosistema. Si las condiciones ambientales son estables, los seres vivos interaccionan en su ambiente y el número de individuos de cada especie, aunque con fluctuaciones, se mantiene a lo largo del tiempo. Tenemos como ejemplo, no siempre habrá la misma cantidad de números de conejos. Habrá variaciones, pero siempre en la función de los depredadores, pero manteniéndose relativamente estable. Y podemos ver nosotros la imagen que tenemos de ecosistema en la parte de abajo, ecosistema acuático y ecosistema terrestre. Y existe una relación entre cada ser vivo que habita en cada ecosistema. Factores que afectan al equilibrio ecológico. Algunos de los factores que influyen en el equilibrio ecológico son los siguientes. Número uno, tenemos el enorme crecimiento a nivel tecnológico e industrial de la sociedad. Ha conllevado grandes deterioros sobre los recursos renovables naturales, como pueden ser el agua, la flora o la fauna. La deforestación supone la desaparición de especies de animales y vegetales. Y la contaminación produce la desaparición de los hábitats naturales de muchas especies. Todas estas son factores que han afectado que no existe una buena relación en el ecosistema. Pero también tenemos que aprender sobre las relaciones entre los animales. La relación entre los animales está basada por la capacidad de comunicación entre ellos. Su comunicación se basa en la emisión de señales químicas y físicas de un individuo a otro u otros que permiten modificar las probabilidades del comportamiento de un organismo. La función de relación en los animales es el conjunto de procesos que les permiten conseguir información de su entorno, procesarla y responder en consecuencia. Es decir, son las encargadas del intercambio de información de los animales y el medio en que ellos viven. Tenemos relaciones en los ecosistemas. Relación de alimentación. Unos seres vivos se alimentan de otros estableciendo cadenas alimentarias. En el área de competencia tenemos, por ejemplo, dos machos peleando por una hembra. En el área de cooperación, una ave y un cocodrilo se benefician mutuamente. El pájaro se alimenta y limpia la boca del cocodrilo. Por eso hay una relación entre los seres vivos del ecosistema. Y vamos a aprender de un animal muy importante como es la garza ganadera. Sé que los que viven en el campo muchas veces han podido observar estos bellos animales sobre el ganado. Es bastante común, se encuentra principalmente en los campos agrícolas y potreros, siempre cerca del ganado. No es una relación simbiótica ya que el ave se beneficia mucho más del ganado. La garza-garrapata es la simbiosis, es una relación de dos organismos y más. Entre estos, una garza-garrapata se alimenta de la garrapata de una vaca si ellas se alimentan ya que le quitan los parásitos. Vemos cómo hay una relación entre estos animales. En conclusión, el equilibrio ecológico regula en modo dinámico la interacción de todos los componentes del ecosistema. Un ecosistema está en equilibrio cuando se mantiene cantidad de plantas, animales durante mucho tiempo. Es responsabilidad de todos y todas concienzarnos ante la necesidad de proteger nuestro entorno y los recursos naturales para convivir sin abusar de ellos. Hemos llegado a la parte muy importante sobre la asignación de tareas. Escuchen bien, niños y niñas, ¿qué es lo que ustedes van a realizar en su cuaderno de ciencias naturales? Lea el siguiente texto y conteste las preguntas en su cuaderno de ciencias naturales. Pedro vive en una hacienda. Su padre tiene muchas vacas. Un día, Pedro decidió ir a observar las vacas y notó que varias garzas se subían en el lomo de una vaca. A picotearla para alimentarse garrapatas. Parásitos que viven en el cuerpo de la vaca. Pedro pensó que las aves estaban molestando a la vaca, así que comenzó a espantarlas. Hay una serie de preguntas que es la que vamos a contestar en nuestro cuaderno. Pregunta número uno. ¿Fue correcta la acción de Pedro? Recuerden que vimos en la clase cuál era la función de la garza garrapata. Número dos. ¿Por qué los pájaros picoteaban a las vacas? Número tres. ¿Qué tipo de relación existe entre las garzas y la vaca? Esa es la asignación de tareas, niños y niñas. Agradeciéndoles siempre por estar pendiente de sus clases. Sabemos que en este tiempo de pandemia los queremos estudiando en casa. Y si salimos, usar siempre nuestra mascarilla y nuestro gel antibacterial y el distanciamiento social para poder evitar la enfermedad del COVID-19. Hasta la próxima.